Lo que queremos es repudiar esta situación que pasó la licenciada Maggi en su ámbito laboral, pedir el esclarecimiento, solidarizarnos con ella, y bueno, que estas situaciones no se vuelvan a repetir en ningún ámbito laboral. Ella ahora no se ha reintegrado al trabajo, o sea que esto va más allá de lo laboral, también a lo personal. Es un abastecimiento de los derechos de los trabajadores. Además, bueno, no quiero ni pensar cuando tenga que reintegrarse, ¿no? Sí, es difícil la situación porque ya va a haber alguna situación que ha vivido delante de no solo compañeros de trabajo, sino de gente que estaba en ese momento en tribunales, haciendo trámites y demás. Ella después cumple un rol acá en tribunales, en el equipo técnico, Entonces, después de ella, ¿cómo haces para ejercer ese rol después de haber pasado esa situación? Ustedes, entonces, como colegio... Nosotros le apoyamos en todo, queremos que se esclarezca, que no se repitan estas situaciones en ningún, como dije antes, en ningún ámbito laboral, porque esto vulnera nuestros derechos como trabajadores. Y que se pidan disculpas públicas. Sería lo ideal, que se esclarezca y que sí es necesario que se pidan disculpas. Sí, hay muchas cuestiones, digamos, dentro de lo que ha sucedido, que nosotros conocemos, pero ya ha hablado la gente del gremio de tribunales y demás, que no, digamos, no nos queremos meter, no queremos hablar, pero nosotros rescatamos a Andrea como colega, como compañera, como persona, y me parece que, bueno, ha pasado una situación terrible en su ámbito de trabajo. Ella estaba acá trabajando y por una situación X ha tenido que, digamos, pasar esto, que creo que ya es de público conocimiento, que es terrible y que no debería estar pasando hoy en día, que hay otras maneras de esclarecer o de arreglar determinadas situaciones y no este avasallamiento y esta vulneración de derechos. María Eugenia Pabielo, que es la presidenta del Colegio de Profesionales de Servicios Sociales en Córdoba, nos ha llamado, también se ha puesto a disposición y, bueno, ellos también desde Córdoba van a ser como un parte de prensa para los medios provinciales, también pronunciándose en contra de toda esta situación. Así que también es importante saber que uno tiene el apoyo y el aval del Colegio de Córdoba, que es donde nosotros dependemos, más allá de las acciones que nosotros acá, en la localidad, podemos hacer.